Desde Punta Arenas con todo lo que tiene que ver con nuestra provincia, con Chubut, en los Juegos Binacionales de la Araucanía, deportes colectivos, los dos básquetbol, el masculino y el femenino, ya están en semifinales. Aquí, en Punta Arenas, logró la clasificación también a la instancia decisiva el vóleybol masculino, el equipo de Rodolfo Juzic, y también lo hizo el fútbol, el equipo de Juan Pablo Petronio. Momento para compartir alegría y las voces de los protagonistas. Tuvimos un buen arranque, se desarrollaron bien todos los partidos, fueron prolijos, el de ayer, el de Río Negro, se complicó un poco en el segundo set, pero lo subimos a llevar y no fue bien, por suerte. Mirando los resultados, ¿han ganado con autoridad todos los partidos? Sí, ganamos bien, 3-0 la mayoría, como te dije, el de ayer fue el único que se nos complicó, y el de Araucanía también fue parejo, lo conocíamos ya, tenía un buen equipo, pero ganamos 3-0 igual, también fácil. Recién con los lagos, una victoria clara, hasta pudieron rotar el equipo. Sí, pudimos meter cambio, aprovechar a que los demás jueguen, que jueguen todo, que roten, y por suerte fue 3-0, fácil se podría decir. Y por suerte me tocó entrar, le dije que me pongan, porque tienen una gana de jugar, y bueno, justo me salieron dos goles que ayudó el equipo, y acá estamos festejando tranquilos ahora, a esperar mañana a jugar el partido. Bueno, las ganas quedaron demostradas con los dos goles. Sí, la verdad que sí, encima lamentablemente me sacaron la amarilla, así que el próximo partido ya no juego, pero bueno. Se dio una zona donde fueron superiores, donde terminaron, más allá del empate inicial, después fueron superiores y ganaron con autoridad la zona. No, el primer partido fue medio trabado, el primer tiempo sí, ellos tuvieron un viento a favor, pero lo supimos manejar ahí, mantenernos, y estuvimos tranquilos en el 1-0, y después sabíamos que tenían que meterlo a los de la Pampa, y bueno. Hoy para definir la clasificación era cuestión de paciencia, que los goles iban a llegar, no estuvieron nunca en riesgo. No, la verdad que sabíamos que teníamos que estar tranquilos para jugar el partido este, y confiamos en cada uno de nosotros, así que por suerte se nos dio el resultado que queríamos. Hasta ahí la felicidad de los deportistas chubutenses, el voleibol masculino que ya está clasificado a las semifinales, y el fútbol que estará enfrentando nada menos y nada más que a la provincia de Neuquén, en las semifinales, Neuquén ha sido el mejor de todos en la clasificación a la instancia decisiva. Cumplimos con lo prometido, la natación fue la vedette del día, sin dudas en estos Juegos Binacionales de la Araucanía, con 8 medallas para nuestra provincia, la frutilla del postre la puso la posta femenina, el 4 por 50, el equipo provincial se quedó en lo más alto del podio y así compartió la alegría. La verdad que es un orgullo ganar la posta, ayer la posta 4 por 100 combinados no la pudimos ganar y por ahí como que nos quedamos con un poco de bronca, pero nada, hoy pudimos saber correrla con estrategia y con ganas, y nada, nos motivamos mucho para correrla y estamos re contentas por el resultado. Re contenta por los 100 espaldas, la verdad que lo vengo trabajando hace un montón, pero nada, o sea, esto es una cosa que se da día a día y todos estamos muy contentos por los resultados que está teniendo Chubut en la rama masculino y la rama femenina, así que estamos re contentos todos. Fue una experiencia hermosa y una posta llena de adrenalina y muchos nervios, pero al final salió todo bien y estuvo muy peleada, pero se disfrutó realmente, la disfruté mucho. Contame cuál era tu estrategia, imagino que en 50 metros no hay mucha, hay que salir a quemar. Pero traté de no respirar los primeros 25 y después cuando salí del sudacuático respiré una vez y bajé la cabeza y dejé de respirar y me ha funcionado varias veces, así que lo probé y me salió y bueno, estoy contenta. La verdad estoy re feliz porque puede bajar un segundo de la mañana y nada, compartir otra posta con las chicas es también re satisfactorio para todos. También como Mili traté de corregirlo de la mañana, no respirar los primeros por ahí 30 metros y tratar de agarrarme más en el agua, qué sé yo, así que nada, estoy bastante contenta. Fue durísima, de afuera la vimos durísima, ¿cómo la vieron ustedes? Entonces, mientras estaba el resto del equipo en el agua y cuando tocó estar adentro. La verdad que desde ya la habíamos muy peleada, era medio complicado por ahí ganarla y a la mañana la verdad que nos largamos bastante confiadas y a la tarde más que nada también con mucha adrenalina y obviamente con ganas de ganarla. Estábamos muy confiadas, sabíamos que teníamos una buena posta, un buen equipo y unos buenos tiempos para poder ganarle a Río Negro. ¿Cómo la veías y cómo esperabas a la última para salir? Bueno, la verdad es que la veía bien, sabía que las chicas estaban dando todo, estaban metiendo buenas marcas y ya con salir con la última de Río Negro a la par, sabía que íbamos a ganarla. En el personal también con una en 100 mariposas te llevas otra de hora. Sí, estoy contenta. La verdad es que por haber venido del sudamericano de mayores estoy bastante cansada, pero vine a ayudar al equipo y a sumar la mayor cantidad de puntos que pueda. Ahí veíamos a las chicas, Gildebrandt, Saavedra, Ibáñez y Lema, las encargadas de cerrar un día fantástico para nuestra provincia con 9 medallas en los deportes individuales y con muchas clasificaciones en los deportes colectivos, además de las finales que tiene ya asegurado el atletismo.